¿Qué crees? Ya uso brasier. Ya le llegué. ¿Y ya te llegó? Me gustó besarla, abrazarla y... Bueno, nos besamos y me gustó. Acuérdate lo que dijo el de biología. ¿Y qué onda con las enfermedades sexuales, como el SIDA? El maestro nos explicó cómo evitarlas. Ah, ni pasa nada. Yo no entendí, pero me dio pena preguntar. Infórmate, acércate a tus padres, maestros o llámate al SIDA. 207-4077 ¡Gracias!